El grupo firme cada día aumenta más su fama, por ello los ojos de sus seguidores se encuentran alerta a cada situación que pasa con sus integrantes y esta vez se prendieron las alarmas por unos comentarios de Edwin Kass. El vocalista del grupo firme preocupó a sus seguidores al manifestar que encontró una bolita debajo de su cuello, muy cerca de la garganta, y por esto el cantante se mostró inquieto al no saber de qué se trata. Según dijo, esta protuberancia le duele demasiado, sin embargo no especificó si ya se encuentra en manos de los especialistas para que atiendan esta situación. En ocasiones anteriores, Edwin Kass ha comentado que en la temporada invernal su sistema inmune no trabaja bien, por eso suele enfermarse de su sistema respiratorio, algo que lo ha llevado varias veces al hospital, por lo anterior se mantiene haciendo nebulizaciones para mantener su voz en buen estado. Y es que el cantante del grupo firme ha sufrido de varias enfermedades que están relacionadas no solo con factores climáticos, sino por su estilo de vida, pues bebe de manera continua y esto le trajo un reflujo crónico que le afecta la laringe y desarrolló complicaciones en sus cuerdas vocales. Él mismo ha manifestado en varias ocasiones que tuvo que mejorar su estilo de vida, teniendo rutinas más saludables e incluso dejando de tomar por varios meses, ya que su voz se encontraba comprometida. De igual manera ha comentado su alergia al veneno de las abejas y esto lo descubrió por una picadura de este insecto, por el cual tuvo que salir del escenario y tuvieron que atenderlo. ¿Qué piensas del cantante Edwin Kass? Déjanos tus comentarios.